Ok mi gente, estamos aquí en Medellín, estoy aquí en Medellín, Johnson for the World Baby y bueno, ya próximamente ya lo del álbum pendiente estamos próximos ahí ya a dar las nuevas iniciativas, las nuevas canciones a toda la gente aquí en Medellín, Colombia así que estamos haciendo un par de canciones muy hermosas para todos ustedes con mucho cariño y lo mejor de todo, con un mensaje maravilloso para que todos se deleiten con lo mejor con la salsa, con toda la gente que le gusta el pop la salsa urbana, el armbic y bueno, y la fusión del pacífico la calidad musical de Diego Galé, el maestro Diego Galé y junto al maestro de las melodías, Johnson for the World quien les habla y bueno, así que maravillosamente pronto ya los tendrán a ustedes ahí en sus oídos y en sus hogares Chao